Música Bueno señores seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Bueno señores, salió Danilo Medina a la calle otra vez y se fue a Azua. Allá en Azua, Danilo Medina realizó la juramentación de un grupo de miembros del partido de la liberación dominicana. Y allá pues les recordó, les recordó a el señor Abinader Abinader, ay, que él, que él está atrasando el país. Que este país no aguanta más, que este país no aguanta más lo que está pasando. Arnold, tengo alguna imagen aquí Arnold, si puede, de lo que estaba haciendo Danilo Medina allá en Azua. Miren cómo estaba el lugar. Y si tiene Arnold, puede poner ahora, ahora puede ponerle un poquito de audio a lo que dice Danilo ahí. Yo vengo a hablarles como presidente de su partido. Y sobre todo como un ciudadano que ama a su país y quiera lo mejor para él. Como saben, cuando dejamos el gobierno en el año 2020, en medio de la pandemia, le deseamos suerte sincera al gobierno entrante, conscientes de que su suerte sería también la que viviríamos todos los dominicanos. Hoy, hoy no podemos evitar ver con dolor y preocupación el camino que están tomando las cosas. El presidente nos pide a los ciudadanos que le demos tiempo, que apenas lleva algo menos de dos años al frente del gobierno. Y tiene razón. Tiene toda la razón. No se puede resolver todo en dos años. Como expresidente comprendo muy bien las complejidades del gobierno y sus plazos. Las cosas toman tiempo. sin embargo, como dice el refrán popular, y que yo aprendí en los campos del sur del país, cuando la fiesta va a ser buena, desde la víspera se ve. Gracias. Y si bien es verdad que en dos años no se puede hacer todo, no lo es menos que en ese tiempo sí se pueden destruir muchas cosas. Y eso es lo que nos preocupa realmente. nos preocupa que se sigan perdiendo las conquistas de la gente que tanto trabajo costó poner en marcha. Estamos ante una crisis de acuerdo. No le pedimos que se hagan milagros. Solo le pedimos por favor no nos hagan retroceder. No nos lleven 20 años atrás. Le pedimos que tengan compasión, que miren a su alrededor y escuchen el clamor de la gente. Le pedimos al menos que tengan la humildad, como decía aquel eslogan del PLD en el 2012, de continuar lo que está bien. en solo dos años estamos viendo como derechos fundamentales que dábamos, por supuesto, están en peligro. el primero de ellos el derecho a la alimentación. En cientos de miles de hogares las raciones diarias se están reduciendo drásticamente. Ustedes lo saben bien y no tengo que contárselo. ¿qué importa que les den privilegios a un pequeño grupo de importadores para llenar el país de productos importados si esa mercancía llega a precios que la gente no puede pagar? no se lo voy no se lo voy a decir yo ustedes mismos lo van a ver en tres meses escuchen bien en tres meses vamos a comprobar la eficacia de las medidas de arancel cero se darán cuenta entonces que los precios no han bajado se darán cuenta de que esta medida no estaba pensada para ayudar a la gran mayoría de este país que sufren la carestía de los precios de los productos de la canata básica que los obliga cada día a colocar menos comida en su mesa porque la única manera de garantizar la única manera de garantizar la soberanía alimentaria de un país es apoyar a nuestros productores sembrar y producir nuestros propios alimentos esa es la única manera y eso lo saben muy bien todos los azuanos es verdad o no es verdad le voy le voy a poner un ejemplo en Padre Las Casas en Guayabal y muchas otras comunidades de esa zona de esta provincia muchos pueden dar testimonio de lo que ocurre cuando un gobierno está cerca de las necesidades de la gente y los apoya en esta provincia en esta provincia de Azua pusimos en marcha el mayor plan de reforestación que habían visto en toda su historia se sembraron miles de tareas para proteger los ecosistemas y los ríos pero también para darle un modo de vida a la población y producir alimentos de calidad recuerdo bien que los días de paga cuando esos proyectos estaban en pleno desarrollo las filas de personas que estaban recibiendo sus cheques daban la vuelta a varias cuadras alrededor de las oficinas del banco de reservas en el municipio de Padre Las Casas se vivía se vivía la alegría en las calles en todos los hogares se llenaba la nevera y el pueblo entero era una fiesta ¿lo recuerdan? y sé también aquí sé también que aquí hoy hay muchos productores que pasaron de la subsistencia a ser verdaderos empresarios agropecuarios que están creando empleo y que lograron excelentes ingresos gracias a la siembra de aguacate y café con que se reverdeció esta provincia ¿es así o no es así? ¿se acuerdan se acuerdan cuando no había puente para llegar a Guayabal y esta comunidad quedaba aislada cada vez que río la cueva tomaba aguas por las lluvias yo recuerdo los rostros de felicidad cuando vinimos a inaugurar la carretera Boechío Padre Las Casas encima del puente sobre Río Grande al medio y desde ese mismo lugar dejamos inaugurado el puente que une a Guayabal con Padre Las Casas esos son los momentos que realmente valen la pena lo que más atesoro en mi memoria cambiar la vida de muchas familias para siempre sembrar esperanzas sembrar futuro para la gente de Asua para sus hijos y para sus nietos eso es lo más hermoso de ser servidor público entonces ¿qué le pedimos a este gobierno como ciudadanos y como hombres y mujeres que quieren el progreso de este país? le pedimos que proyectos como esos continúen que no se abandonen como está ocurriendo que no se ahogue al pueblo dominicano en las deudas y en la pobreza y le doy otro ejemplo si nuestro país había logrado desde el 12 hasta el 20 reducir año tras año la pobreza hasta dejarla prácticamente en la mitad es bueno recordar que encontramos la pobreza en 40 y la dejamos en 20.5 si eso fue posible si eso fue posible incluso con los precios del petróleo por encima de los 128 dólares el barril en ocasiones ahora que el barril está alrededor de los 100 ¿por qué el gobierno actual no ha podido al menos mantener esa tendencia? ¿por qué ha vuelto a crecer la pobreza y el número de pobres en la república dominicana? y no lo digo yo lo dicen las cifras oficiales en 2021 la pobreza aumentó 0.5% con relación al 20 y 3% con relación al 19 claro es muy probable que desde el gobierno responderán que es un problema global y sin embargo sin embargo las cifras dicen lo contrario el conjunto de países de la región de américa latina y el caribe no ocurrió así según las proyecciones de la cepal el número de pobres en américa latina y el caribe se redujo en 3 millones de personas en el año 2021 entonces ¿cuál es la causa de que en la república dominicana los pobres sigan creciendo? lamentablemente sólo podemos decir que es el resultado de decisiones equivocadas por un lado el aumento de los precios que no han podido controlar y por otro la drástica reducción de las ayudas sociales que han desaparecido el resultado el resultado el resultado no puede ser otro que el aumento de la pobreza y la desigualdad eso es abandonar a la gente no tiene otro nombre y aunque nos digan que no nosotros sabemos que sí es posible hacerlo de manera diferente el presidente pidió que desde la oposición le dieran una sola medida para reducir los precios no le dimos una le dimos muchas más ahí están las comunicaciones que hizo el partido de la liberación dominicana en las declaraciones de nuestros expertos economistas bueno ahí está un fragmento de lo que dijo Danilo Medina en Asua va a tener de ahora en adelante el presidente el agua caliente porque si Danilo va a seguir tirándole por un lado y Leonel por el otro bueno van a tener que seguir en la calle todos los funcionarios y mucho más y Danilo ha planteado algo preocupante que es el incremento de la pobreza que dice él va en crecimiento en este gobierno hay que escuchar los datos que se están dando y creo que este gobierno debe comenzar a replantear cosas porque aquí hay como una falta de asistencia a los más necesitados y hay como una falta de autoridad para poner orden en muchos aspectos que yo creo van a tener que revisar el gobierno y hay una clase de funcionarios que tiene el gobierno de Abinader que no están haciendo su trabajo que Abinader también va a tener que buscar la fórmula de que esa gente ¿verdad? hagan el trabajo que hay que hacer seguimos con más del contenido de este espacio en política Amén Gracias por ver el video.